Este efecto de hacer transparente un título o un logo permitiendo que se vea a su través una imagen o un vídeo se consigue gracias a las opciones de máscara de seguimiento. Esta opción que se encuentra en el panel de capas de After Effects permite que una capa pueda controlar la visibilidad de obra. Si lo aplicamos a una capa de texto conseguimos un recurso usado en cine para pasar de los créditos iniciales al comienzo de la película. En este vídeo realizaré este efecto usando After Effects. Veremos cómo crear un texto, cómo animarlo, aplicarle la máscara de seguimiento y exportarlo con la máxima calidad para usarlo después en nuestra edición. ¿Estás preparado? Para realizar este efecto vamos a usar After Effects. Voy a explicarlo de tal manera que cualquiera que nunca haya usado ese programa pueda realizarlo. No obstante si eres nuevo en este programa te aconsejo veas el vídeo que es After Effects donde explico la interfaz y las opciones de transformación del panel línea de tiempo. Comenzamos abriendo el programa y lo primero que nos encontramos es la pantalla de inicio donde podremos elegir si queremos abrir un proyecto existente o realizar uno nuevo desde el principio. Elegimos nueva composición y se nos abre la pantalla de ajustes de composición. Aquí le daremos un nombre a la composición por ejemplo título transparente y en ajustes predeterminados seleccionamos las características de la composición que vamos a crear. En mi caso quiero que se cree una composición 1080p a 25 frames por segundo. Para terminar elegimos el color del fondo de la composición que por defecto al igual que todos los programas viene en negro. En este tutorial para hacerlo diferente al resto vamos a elegir un color de fondo blanco. Pulsamos dentro del recuadro y se nos abre la ventana de color de fondo. Elegimos el color y pulsamos aceptar. Una vez terminados los ajustes de composición pulsamos aceptar. Nos encontramos con la interfaz del programa listo para crear nuestro efecto. Tenemos el fondo blanco y a continuación vamos a importar el material necesario. En este caso sería el vídeo que se va a ver a través de las letras. Para importar nuevo material vamos al panel proyecto situado a la izquierda y pulsamos en cualquier lado del panel con el botón derecho del ratón. Nos salen una serie de opciones entre las cuales está importar archivo. Otra opción para hacer lo mismo es ir al menú archivo importar archivo. Seleccionamos el vídeo y pulsamos abrir. El vídeo nos aparece ya en el panel proyecto junto a la composición que creamos al principio y que llamamos título transparente. En el panel línea de tiempo como puedes ver ya tienes la composición título transparente. Para llevarnos material a la línea de tiempo es tan fácil como seleccionarlo y arrastrarlo. A la izquierda de la capa tenemos un icono de un ojo donde podremos activar o desactivar la vista de la capa. Vamos a crear un texto en esta composición. Para que se vea mejor voy a desactivar momentáneamente la vista de la capa de vídeo. Para crear un texto pulsamos el icono con una T en el menú de herramientas situado por defecto en la zona superior de la interfaz del programa. Para comenzar a escribir nos vamos directamente al monitor y pulsamos en la zona donde queramos comenzar el texto. A la derecha tenemos todos los controles de la herramienta texto que hemos seleccionado. Podemos elegir la fuente, el color de relleno del texto y otras opciones como el tamaño e interlineado. En este ejemplo al tener el fondo blanco voy a seleccionar el color negro para mis letras y voy a escribir el título. Por ejemplo New York. Si quisiéramos cambiar de color es tan fácil como seleccionar las letras y modificar su color. Por ejemplo voy a cambiar el color de la letra N. La selecciono y en los controles del color voy a elegir un naranja. Y una vez elegido pulsamos aceptar. Para salir del modo texto pulsamos en el icono de la herramienta selección. Una vez tenemos esta herramienta seleccionada podemos mover el texto y colocarlo en el sitio que nos convenga. En el panel línea de tiempo se nos ha creado la capa de texto. Cada vez que añadamos una nueva capa After Effects la colocará la primera. Para ver las propiedades de cualquier capa desplegamos este triángulo situado a la izquierda y nos aparecen en este caso las propiedades de texto y transformar. Desplegamos las opciones de transformar y nos aparece el punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. A continuación vamos a animar este texto para que realice un zoom. Para ello modificaré la propiedad escala. Por defecto los valores están al 100%. Si los aumentamos el tamaño del texto aumenta. Pero fíjate que aumenta pero no desde el centro. Esto es debido a que el punto de anclaje no está en el centro del texto. Sino abajo a la izquierda. Es este puntito en forma de mira telescópica. Voy a hacer el texto más pequeño usando de nuevo la propiedad escala. Y a continuación voy a colocar el punto de anclaje en el centro del texto. Seleccionamos la propiedad punto de anclaje y la movemos colocándola en el centro del texto. Con el primer valor lo movemos en la dirección horizontal o eje de las X. Y con el segundo valor de manera vertical o en el eje de las Y. Ya lo tengo colocado justo en el centro de la letra Y del texto New York. Cuando modificamos el punto de anclaje de un texto o de cualquier capa se mueve de posición. Por lo que será necesario colocarla de nuevo en su sitio. Bien usando la herramienta selección, llevándolo con el ratón a su posición. O también desde los controles de transformar de la capa de texto. En este caso usando la propiedad posición. Una vez lo tenemos ya en su sitio, si aumentamos su escala el texto lo hará desde el centro. Vamos a continuación a animarlo. En la parte de la derecha del panel línea de tiempo tenemos el tiempo medido en esta escala. Dos segundos, cuatro segundos, seis segundos. Podemos hacer un zoom a esta zona de la línea de tiempo usando este slider. Y como veis, ahora el tiempo va de segundo a segundo. En esta composición voy a dejar unos cinco segundos el texto fijo. Y a partir de ahí que realice un zoom hasta desaparecer de la pantalla. Por lo que me voy a llevar el cabezal de reproducción hasta los cinco segundos. Y aquí voy a crear un keyframe en la propiedad escala. Pulsamos el icono de animación de la escala representado por este cronómetro y se nos crea el primer keyframe o fotograma clave. Con esto le estoy diciendo que desde el segundo cero hasta el segundo cinco el texto permanezca con el valor 100 de escala. Lo siguiente es decidir el tiempo que va a tardar el texto en agrandarse y salir del plano. Por ejemplo, voy a darle cuatro segundos. Nos llevamos el cursor al segundo nueve y modificamos el valor de la escala aumentándola hasta que el texto sea tan grande que solo se vea el color negro en toda la pantalla. Para reproducirlo nos llevamos el cabezal de reproducción al principio y pulsamos o bien la tecla espacio del teclado o el botón reproducir del panel previsualización situado a la derecha de la interfaz. Estará cinco segundos estático y a partir de ahí comenzará el zoom. El efecto dura bastante para mi gusto. Para que dure un poquito menos voy a reducirlo a tres segundos. Nos llevamos el cabezal al segundo ocho en este caso y movemos el último keyframe y lo hacemos coincidir en el segundo ocho. De esta forma el movimiento será más rápido. Ahora sí tiene la velocidad que estaba buscando. Sin embargo, si te fijas la velocidad no es constante. Empieza muy rápido y luego va un poco más lento. Esto lo vamos a solucionar modificando el asistente de fotogramas clave. Si pulsamos la propiedad escala ves que se seleccionan todos los keyframes. Si pulsamos con el botón derecho del ratón entre las propiedades que nos salen está la de asistente de fotogramas clave. Y aquí tenemos varias opciones que van a modificar la velocidad del movimiento. De entre todas, para este ejemplo voy a elegir escala exponencial. Si lo reproducimos ahora, como puedes ver, el resultado es mucho mejor. Vamos a aplicar a continuación el efecto mate de seguimiento para que el vídeo se vea dentro del texto. Escondemos los ajustes de la capa pulsando en el triángulo y activamos la vista de la capa de vídeo. A continuación vamos a elegir qué parte de las capas queremos ver. Esto se realiza gracias a esta función que se llama mate de seguimiento y que se encuentra en las opciones de las capas. Si por cualquier motivo no te aparece, no te asuste. Seguramente no tengas activada la vista de controles de transparencia. Si vas a los iconos que se encuentran justo abajo a la izquierda del programa, hay un icono con un círculo y un cuadrado intercalado que debe estar activo para que se vean estas opciones. Si lo desactivo, las opciones desaparecen de la capa. Así que voy a volver a activarlo. Bien, en este ejemplo queremos que sea el vídeo el que ajuste su visibilidad en función al texto. Nos vamos a ir a la opción de mate de seguimiento donde pone ninguno. Si lo desplegamos, obtendremos varias opciones. En este ejemplo vamos a usar la opción de mate alfa. Como puedes ver, el texto se vuelve transparente dejando ver a su través el vídeo de la capa inferior. Si lo reproducimos, obtenemos este resultado. Aplicando este efecto, hemos perdido el color inicial del texto, el naranja de la letra N y el color negro de las letras. Por lo que lo siguiente que vamos a hacer será recuperar esos colores y elegir en qué momento queremos que las letras se hagan transparentes. Nos llevamos el cabezal de reproducción al principio y vamos a duplicar la capa de texto. Para ello la seleccionamos, vamos al menú editar y pulsamos duplicar. Se nos crea la capa de texto duplicada en la línea de tiempo y para verla le activamos su visibilidad. Ya tenemos de nuevo el texto sin transparencia. Desplegamos las opciones de la capa de texto duplicada pulsando en el triángulo y nos vamos a las propiedades de transformar. En este caso nos vamos a centrar en la propiedad opacidad. Voy a ir reproduciendo la composición con el cabezal de reproducción hasta llegar al punto donde quiero que las letras comiencen a hacerse transparentes y que dejen ver la capa que tiene justo debajo. Por ejemplo, en este punto quiero que a partir de aquí el negro de las letras se haga transparente. Pulsamos en el cronómetro de animación de la propiedad opacidad y se nos crea un keyframe con el valor 100 de opacidad. Nos llevamos el cabezal de reproducción al momento donde queremos que la capa sea totalmente transparente, por ejemplo aquí, y bajamos su opacidad del 100 al 0. Si lo reproducimos veremos el resultado final. Ahora toca exportarlo de After Effects para usarlo en nuestra edición. Vamos a poder exportarlo de dos formas. Una es con el fondo blanco que hemos elegido, pero también podemos exportarlo con el fondo transparente y poder luego en la edición elegir qué fondo ponerle, si otro color o por ejemplo otro vídeo. Si en algún momento durante la creación del vídeo queremos quitar el fondo para ver cómo quedaría sin él, es tan fácil como pulsar en este icono situado debajo del panel composición. Vamos a exportarlo, como hemos dicho, con el fondo transparente. Para ello vamos al menú archivo, exportar y seleccionamos añadir a la cola de procesamiento. Se nos abren las opciones de exportación y en el módulo de salida podemos elegir sin pérdida que nos exportaría el vídeo con el fondo que hayamos elegido en la composición. En este caso nos exportaría el vídeo con el fondo en blanco. O podemos elegir sin pérdida con alfa y en este caso se exportaría con el fondo transparente. Voy a elegir sin pérdida con alfa para que veas luego en Premiere las posibilidades que nos da esta opción. En salida pulsando en el título podremos cambiar entre otras cosas el nombre y sobre todo elegir dónde queremos que se cree el vídeo. En este caso voy a elegir que se cree en la carpeta documento. Y para terminar pulsamos en guardar. Para que comience la exportación pulsamos en el botón procesar y comenzará el proceso. Una vez ya creado lo importamos en nuestro programa de edición. En este caso yo lo he importado en Premiere y me lo he llevado a la línea de tiempo. Solo vemos como puedes ver la letra N porque el fondo predeterminado de Premiere es negro y las demás letras son de color negro. Para colocar un color de fondo en el panel proyecto vamos a nuevo elemento y seleccionamos color mate. Pulsamos aceptar y elegimos el color. Por ejemplo para que se vea igual que en After Effects vamos a elegir el blanco. Y pulsamos aceptar. Le damos un nombre, fondo blanco y pulsamos nuevamente aceptar. Si lo llevamos a una pista de vídeo inferior como puedes ver ya tenemos nuestro fondo blanco y el vídeo exactamente igual que lo teníamos en After Effects. La principal ventaja que tenemos si hemos exportado nuestro vídeo con el fondo transparente es que podemos sustituir este fondo de color por otro vídeo. Si eliminamos el fondo blanco y arrastramos a la línea de tiempo un vídeo el efecto se verá así. Bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear una máscara de seguimiento a un texto en After Effects te haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre os digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo. Suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.